Una infección común de bebés y niños pequeños es la del oído medio, también conocida como otitis media. La infección causa dolor, pus y a veces la obstrucción del conducto auditivo, causando el oído sordo. Los antibióticos son muy eficaces en el tratamiento de la otitis media. Anatomía del oído. El tímpano bloquea el oído medio e interno de la oreja con las trompas de eustaquio que se conectan a la garganta, lo que representa un camino perfecto para que las bacterias entren en el oído. Si los tubos están bloqueados durante una infección, el líquido se acumula, causando síntomas de presión y dolor. Causas. Las infecciones del oído en los niños muchas veces están causadas por bacterias de estreptococoneumonía. Aunque algunas cepas de las bacterias presentan resistencia a la penicilina, los antibióticos derivados de la penicilina siguen siendo la primera línea de tratamiento. Tratamiento. Aunque la mayoría de las infecciones de oído se curan por sí mismas, un tratamiento de 5 días de amoxicilina, una forma de la penicilina, es el tratamiento de antibiótico recomendado para infecciones del oído en los niños. Algunas personas son alérgicas a la penicilina, por lo que se pueden utilizar otros antibióticos. Otros antibióticos. Los que son alérgicos a la penicilina pueden tratarse con acetromicina o cefalosporinas. La duración del tratamiento depende del tamaño de la persona, las personas mayores requieren una dosis mayor durante más días. Otros tratamientos. Algunos niños parecen estar predispuestos a tener múltiples infecciones de oído. Estos niños pueden beneficiarse enormemente de la inserción de un tubo a través del timpano para ayudar a asumir las funciones de las trompas de eustaquio y permitir que las bacterias y las secreciones se vacíen. ¡Gracias! ¡Gracias!